Bueno, gracias por estar aquí. Los compañeros de jurado tienen la guasa de elegirme portavoz todos los años y que aún no tengo más remedio que venir. Además, lo hago a gusto. Y lo hago a gusto porque este es un momento importante. La gente ve la Semana Cultural, que por cierto yo la llamaría Semana Literaria, ya sabéis que me gusta siempre proponer cosas y cambios, porque la cultura es mucho más amplia. Han participado 240 escritos aproximadamente. Había de todas las calidades, como suele haberla todos los años. Y lo ha ganado una chica que ya tiene relación con el mundo de la edición y con el mundo de la literatura porque ha publicado cosas. Es, como decía Ángel, se llama Carmen Gómez Aragón. Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Barcelona. Tiene un posgrado de técnicas editoriales en la misma universidad. Y desde el 98 se dedica a la traducción, corrección y producción editorial. Colabora habitualmente con las editoriales Planeta y Telteide. Y con la empresa de servicios editoriales de Leatur. Es autora, bajo el seudónimo de Jan Murdoch, del libro Los poetas que no fueron. Qué nombre tan bonito. Ilustrado por José María Casasnovas y publicado por Ciul Ediciones 2010. En la actualidad vive en Barcelona y está escribiendo un poemario al tiempo que desarrolla varios proyectos editoriales con Ciul. Bueno, este sería el nombre de la ganadora. Os voy a hablar, bueno, os voy a proponer, le voy a proponer al Ayuntamiento Antonio otra vez que habría, y Luis, que habría que editar La Mueca del Pícaro, que ya tenemos materiales suficientes y que, bueno, que no se debería perder la oportunidad de dar a conocer lo que de momento solamente conocemos los jurados que nos venimos reiterando en la lectura y selección de trabajos. Decía al principio, y se me ha ido, pero lo retomo, ya me perdonaréis, que es un día grande porque es el día de la creatividad, quiero decir. Y el hecho de que sea literaria, la creatividad no es menos creatividad que la que usan los biólogos moleculares para establecer otras cosas. Las sociedades necesitan de la creatividad, aunque sea literaria, porque hacer reír es tan importante como distraer, como hacer sentir con un buen poema, etcétera, etcétera. Esto también lo quería decir, porque parece ser que, bueno, pues pasa el día, se acabó y hay mucha gente que ve con indiferencia el día de la creatividad literaria, que es hoy, es hoy y esta semana. Bueno, en concreto y sobre el relato que nos trae ese relato que se llama Salir del armario, que tiene un nombre muy sugerente, pues se trata de un relato de no más de quince líneas, muy rico, yo diría que es más ingenioso que humorístico, y es una excusa para construirlo con nombres de prendas. En quince líneas la autora vierte cincuenta nombres de prendas, entre los que está la palabra ternó, sombrero, casquete, braga, en fin, todos los nombres de prendas. Y claro, decía que es más ingenioso que humorístico, pero es que en realidad, pues, ¿qué es el humor si no es el ingenio? Y no sé qué decir más, tampoco me quiero extender mucho, porque, bueno, yo aspiro a que se publique, a que se publique el relato junto con otros. Hay relatos verdaderamente buenos que han sido seleccionados y que merecen. Incluso puedo sugerir una edición en PDF, no sé quién me lo sugería antes y es buena, y pegarla en la web del ayuntamiento. Eso ya sería un primer paso que creo que no cuesta nada, estamos en años de recortes, pero eso, vamos, eso no vale ni un real. Y nada más, pues, muchas gracias por asistir y muchas gracias a los que han participado. Bueno, más de un real sí que vale el premio que ahora vamos a fallar, Joaquín. Concretamente, el premio 45 de poesía en la historia del hermano Sargensola, en este año concreto, del año 2013. En la ciudad de Barbastro, siendo las 5 del día 24 de mayo de 2013, se reúne en la sede de la UNED de Barbastro el jurado que ha de fallar el 45 premio de poesía hermanos Sargensola 2013, integrado por don Pérez Rovira Planas como presidente, doña María Ángeles Naval López, don Carlos Navarro Marzal, don Chuseinacio Navarro García, don Ricardo González Palacín, doña María Soledad Catalán Marín y don Jesús García, editor con voz pero sin voto. Tras la consideración de las 24 obras seleccionadas como finalistas, de entre las 299 que han optado al premio, una vez efectuadas las deliberaciones y votaciones oportunas en cada una de las rondas eliminatorias, quedan como finalistas para la última y definitiva votación las tituladas La ruina que nombro con el número 62, Paseo de la identidad con el número 73 y Tierra batida con el número 240. Efectuada esta última votación, queda proclamada ganadora del premio de poesía hermanos Sargensola en el año 2013, la obra titulada Tierra batida. Está registrada con el número 240 bajo el lema Cándido. El autor de la misma es Julio Rodríguez Suárez que reside en Oviedo. Y para que así conste a los efectos oportunos, a las 7 del día 24 de mayo del 2013 se expide la presente acta que en prueba de conformidad firman todos los miembros del jurado. Según el presidente Pérez Rovira, estamos ante un autor muy conocido. Es un poemario que va a entrar muy bien en el mercado literario, pero más detalles los tiene Pérez Rovira. Buenas tardes. Ojalá se pudiera hablar de mercado literario. O mejor no hablemos de mercado porque ya hablamos demasiado de mercado, ¿verdad? De modo que si hay algo que se escapa un poquito al mercado, como la poesía, pues bendita sea. Aunque la noticia a mí casi me estremece, ¿no? Pensar que se hayan presentado casi 299 libros. O sea, que haya 299 personas que en los tiempos que corren todavía tengan el humor y las agallas de escribir un libro de poemas y presentarlo a un premio, esperando ganarlo o al menos con la ilusión de publicar un libro en una editorial conocida. Ya creo que esto solo ya es una lección, ¿verdad? En los tiempos que corren. También es una lección, lo que ha dicho antes Luis Sánchez, ¿no? Este es un premio, o estos premios parece que sean más modestos que otros, pero solo en dotación, querido amigo. Porque hay premios que son millonarios. Planeta, por ejemplo. Yo no creo que el premio Planeta haya premiado desde hace muchísimos años una novela comparable a las que ganan cada año aquí. De modo que esto es así. Una cosa es el dinero y otra cosa es la literatura. Y afortunadamente en este asunto no hay nada que hacer. Se puede pagar, pero pagando no se escribe mejor. Y tenemos la suerte de que este año, pues en el premio de poesía, que es el que a mí me compete, pues haya habido una serie de libros buenos. Cualquiera de los tres que han quedado en la final, más dos o tres más, podía haber ganado perfectamente y podríamos haber estado contentos de que hubiera ganado. Yo creo que el ganador, que es un señor que se llama Julio Rodríguez, profesor de la Universidad de Oviedo, que ha obtenido un par de premios de novela, es decir, que es novelista, ensayista y poeta. Un par de premios de novela que ha ganado el premio Emilio Alarcos de poesía y el premio Ciudad de Mérida de poesía también. El uno publicado en la editorial Visor, que publica los premios este año, y el otro publicado en la editorial DVD, que los publicaba hasta ahora. Bueno, pues es un poeta interesante y podemos estar contentos de ello. Es un poeta que desde el título ya nos sugiere el sentido de la ironía, del coloquialismo y de la diversión con el lenguaje que tiene, porque tierra batida, pues todos pensamos en la tierra baldía de Elliot, y él juega con este título para hablarnos también, para hacer este juego casi deportivo con la poesía. Es un poeta que maneja con maestría el coloquialismo lírico, que es algo que los que escribimos poesía sabemos que es muy difícil de hacer. Es un poeta que tiene ironía y ternura a la vez, que sabe desdramatizar las cosas, que tiene sentido del humor, y que hace una poesía amorosa que no se limita solo a la poesía amorosa de la pareja, sino que también en el amor incluye a la familia, a los hijos, y eso a mí me gusta, porque a veces leemos poesía y parece que los poetas no tengan nada que ver, no tengan ni hijos, ni padres, ni madres, ni nada, solo tengan amantes. Pues este tiene hijos y tiene padres y eso a mí me congratula y me alegra. De modo que estamos, enhorabuena, muchas gracias y ánimo y que sigamos adelante. Allá está medio escondido Manolo Vilas, riéndose mucho de esta última intervención, por cierto. Bueno, pues vamos con la última intervención también, por lo menos en relación con los premios literarios, concretamente del 44 premio de novela corta Ciudad de Barbastro 2013. En la Ciudad de Barbastro, siendo las 5 de la tarde del día 24 de mayo de 2013, se reúnen en la sede de la UNED el jurado que ha de fallar el número 44 de novela corta Ciudad de Barbastro 2013, integrado por don Fernando Marías Amondo como presidente, don José Luis Calvo Carilla, don Manuel Vilas Vidal, doña Lourdes Vergés Eras, doña Carmen Nuno Carrera, don Luis Manuel Sánchez Facerías, don Sergio Gaspar Nieto y don Manuel Ramírez, editor con voz pero sin voto. Tras la consideración de las 17 novelas seleccionadas como finalistas, de entre las 223 que han optado al premio, una vez efectuadas las deliberaciones y votaciones oportunas en cada una de las rondas eliminatorias, quedan como finalistas para la última y definitiva votación las tituladas El tango del paraíso, número 25, La astilla del león, número 156, y Olvidoteca, número 162. Efectuada esta última votación, queda proclamada ganadora del premio de novela corta Ciudad de Barbastro 2013, la novela titulada Olvidoteca. Está registrada con el número 162 bajo el lema Arturo Vilano. El autor de la misma es Blanca Riestra de Acoruña. Y para que así conste a los efectos oportunos, a las 7 de la tarde del día 24 de mayo, se expide la presente acta, que en prueba de conformidad firman todos los miembros del jurado. De esta novela también nos ha hablado Maravillas Fernando Marías, antes en la rueda de prensa. Una autora muy conocida, él ha destacado sobre todo que llevamos, creo que son los últimos cuatro años, con autoras ganadoras, y esto pues de alguna forma casi casi puede que sea un récord en la historia de muchos premios. Pero bueno, quien mejor lo sabe y quien mejor nos lo va a contar es Fernando Marías.